Nunca será un olvido total, nunca será un dolor eliminado Nunca será un hoy me arrepiento, ese es mi sentimiento y no miento Es así, las cosas son como son y aunque uno quisiera no se cambia La vida viene a veces de frente y cuando menos lo esperas se pone enfrente De todas maneras los dos sabemos que nos hemos dado amor cuando pudimos Que nos sinceramos el uno al otro un día y que ahora las cosas llevan otra vía Nunca será un olvido total, nunca será un dolor eliminado Nunca será un hoy me arrepiento, ese es mi sentimiento Y no miento Hoy solo podemos esperar la buena suerte Que todo nos vaya mejor a cada uno Que el camino de piedra se vuelva hierba Que no se olvide nada ni nada se pierda Casi siempre el pasado nunca se marcha Sigue viviendo en ti, siguiendo su marcha Si las cosas me hicieron con buenas formas Respetemos al recuerdo Es buena normal Sigue viviendo en ti, sigue viviendo en ti, entonces En cada uno de ustedes pueden esperar que llegue aquí Que no se olvide en ti, pero no se olvide en ti